¿Dónde estamos? Bueno, hoy vamos a visitar el Museo Militar Brasilero que está después de Ijuí sobre la ruta 285 o 377 también le dicen la ruta así que vamos a ver qué hay unos tanquecitos, aviones acompáñenos acá hay un montón de cosas para comprar antiguas estos son portacargadores son todo cosas para sí, para el almuerzo carvallola acá está el tanque, vean, 600 reais un tanque de combustible hay otro, sí, de chapa y esto ha de ser para un cañón un tanque de gas parece un jeep militar espectacular esta va a ser súper duro para andar mira las motocicletas estas, qué espectacular acá tiene su rifle acá adentro equipo de radio bien completita otro fusil una ametralladora qué espectáculo qué año ha de ser ni idea no dice el año recena de combustible dos qué maravilla viejísimo qué cosa un montón de tanques helicóptero viejísimo miramos allá dice que nos podemos subir al avión vamos a subir vamos puede echar fotos en el avión ahí aquí tenemos un avión paring seguramente para transporte militar acá atrás hay para reuniones una biblioteca una biblioteca una biblioteca y todo esto ah podes dejar tu escrito podes escribirle algo aquí podemos bajar podemos bajar miramos este camión qué lindo altísimo unas ruedas especiales tiene transportadores de combustible gigante las ametralladoras que tienen que sentarse nada nada de comodidad para los milicos todo incómodo ahí está el tanquecito dice que los soldados brasileros en europa lucharon contra la creación imperialista de la alemania nazista a fin de mantener nuestra manera de vivir por un futuro de progreso y libertad así como luchan todas las naciones unidas contra propaganda distribuida durante la segunda guerra mundial contra los alemanes qué lindo cómo presentan sobre piedra la los tanques de guerra llegamos mirá un poco los vehículos americano ahí dice que transporte de una y media tonelada 4x4 pata choca durante la década de 30 digamos estos vehículos raros gamma what anfibio anfibio qué purete quédia tidak 2x4 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 surkidar 2x4 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 1x4 2x4 Altísima la de Jeep Kaisers. Todos los tipos de vehículos se usan para la guerra. Para la guerra, es muy chévere. Cuatro por dos. Me dan una topadora para hacer caminos. O sea, es un... Topadora. Acá tenemos todo un depósito lleno de jeeps. Me odio, fijate un poco. Jeep Willys. Para los distintos usos, este de ambulancia. Se me... Este es difícil. 1940. Este es un Jeep Argentino. Este es un Nissan. Este es Nissan Patrol. Se arrancaban más nivelas. Tu, 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 tu. 1951. Este es un Jeep Toyota. Jinju. 1985. Bueno, ahorita ya. Jeep. Americano. 1964. Este es... Este es... Jabalí. Cebete. Este es una marca rejilera. Cebete. Este es una marca rejilera. Cebete. Dice. Esta es la... La banderita de las Naciones Unidas. Esto es la guerra. No tienen que tocar, supuestamente. Este es un bombero. Este es un bombero. Apagar fuegos. Y al otro lado los camiones. Los tracks. Y al otro lado los camiones. Este es un Dodge. Es un Dodge. Es hermoso. Es de ser durísimo. Quasi andar. Esto se puede transporte de... municiones. en las épocas, está lleno de municiones es una ambulancia me quedo enfermo ahí adentro este es el más viejito fabricación 1942-1945 es la camilla me alzaba tu herido a pie mirá la cabeza el tipo de herido acá adentro hay cosas más chicas, cajas de cigarrillos, cepillos, elementos de sanidad, para los heridos, acá tengo una cuestión médica, la flaca se sentó sobre minas, cuidado minas dice, hay más tanques, camiones, mira porque este, doble red de adelante, doble red de atrás, para transporte de cartuchos, hablando de cartuchos, acá tenemos un montón de, a ver el lleno, tengo cajas de madera, este es el mercedes pajarito, que voy a decir que tenía tu abuelo, solo este es milico, hasta con ruedas de carros, este que de que año ha de ser, 1913, he tirado a caballo, un guincho para sacarle a los tanques, cuando se trancaban, carroza cocina, una cocina móvil, para las tropas, y este, trae agua, hace fuego, y si vienen los enemigos, salí corriendo con tu, con tu comida, cocinando, adentro de un tanque, ahí van gente sentada abajo, y arriba, uno parado, tirando, o sea, no es, no es para poca gente, entran cuatro, cuatro personas abajo, bien apretadito, y un calor ahí adentro seguramente, ya acá la, para disparar, cada uno tiene para disparar, mira, este tiene también uno, este es un, aeronave Boeing 737-300, aeronave Boeing 737-300, vamos a entrar por ahí, wow, tenemos usando la colonia todavía, capaz que es, un poco más viejo este, pero, no mucho, sí, alemanes, estos son los aviones que usan, los paracaidistas, vamos a entrar un poco adentro, a ver cómo es, este ya es sin asiento, todo, del bordecito, paracaidistas, sentado acá, y a saltar, y a saltar, todo chiquitito, los espacios para el piloto también, todas las radios, que usan para, comunicarse, cárcel, teléfono viejísimo, teléfono viejísimo, la verdad que está bien completo, no te esperaste tan completo, muy completo, hasta encontramos, el hermanito del, bus de, que te usaba, antes mi papá, para repartir harina, muchas cosas, muy interesantes, y, como dijo ya Caco, hace pensar la inversión, que es, una guerra, a las balsas, increíble, si, arman como puentes, ya es, este es un tanque de transporte, un, transporte de tropas, como te sentías acá, de tu, apretadísima, mirando, yo le pregunto, ahí yo ni que, manejar tipo, y por ese agujerito, mirar, ahí, con la risa de acción, hasta luego, monitorear, exit de dormir, 12 horas, como te sentís, monitorear, exit de dormir, 12 horas, acá está su motor, dirección, si, ahí en el costado, no van los motores, hay calor acá, adentro, 72, 1972, de telécoptero, tiene, dos años menos que yo, un auto que, atrapado por las minas, piso de una mina y, pum, fue para abajo, y, y, Llegando al final Estamos volviendo por la 285, después tomamos Santo Angelo y siendo un amigo hoy vamos a intentar cruzar el puerto San Javier, San Javier, Brasil, San Javier Misiones, Argentina. Vamos a ver si supuestamente hay balsa. Hasta las 4 y media de la tarde estamos a las 3, hora local. Así que vamos a intentar cruzar todavía hoy por acá, si no tenemos que ir hasta San Borja. Hola, hoy no te pasa? 4 y 15. Ah, voy a preguntar. Regado. ¿Qué horas debo cruzar? ¿Voluta? Bueno. 4 y 15. Dijeron a las 3. ¿Una hora? No sé, güey. Pues raro. Raro mesmo. Llegamos todo esto. Aquí. Venga. Hola. Estamos volviendo por el río Uruguay, Puerto Javier, Puerto Javier a Puerto Javier. En internet decía a 2 y media y en la realidad a las 5 recién sale. La primera balsa desde Brasil a Argentina. Así que un retraso de 2 horas y media en la balsa, pero nosotros esperamos una hora y media. Así que no estamos tan malos. Y bueno, ahora despacito cruzar el río. La balsa es grande, entra muchos autos. Así que parece que nadie se quedó sin balsa. Vamos.